Que bonito es ser amado así Yo nunca he sentido lo que tú me haces sentir Un amor tan profundo que me hace tan feliz Cuando yo te conocí me enamoré de ti Yo nunca imaginé encontrar a una mujer que me diera su cariño Y todo su querer Te doy gracias a Dios por haberte conocido Al fin encontré el amor que yo nunca he sentido Un amor tan sensual, apasionado y divino Te doy gracias a Dios por haberte conocido Que bonito es ser amado así Yo nunca he sentido lo que tú me haces sentir Un amor tan profundo que me hace tan feliz Cuando yo te conocí me enamoré de ti Yo nunca imaginé encontrar a una mujer que me diera su cariño Y todo su querer Te doy gracias a Dios por haberte conocido Al fin encontré el amor que yo nunca he sentido Un amor tan sensual, apasionado y divino Te doy gracias a Dios por haberte conocido 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 Que bonito es ser amado así Yo nunca he sentido lo que tú me haces sentir Un amor tan profundo que me hace tan feliz Te doy gracias a Dios por haberte conocido Cuando yo te conocí me enamoré de ti Te doy gracias a Dios por haberte conocido Te doy gracias a Dios por haberte conocido Un amor tan sensual, apasionado y divino Te doy gracias a Dios por haberte conocido Que bonito es ser amado así Yo nunca he sentido lo que tú me haces sentir Un amor tan profundo que me hace tan feliz Cuando yo te conocí me enamoré de ti Yo nunca imaginé encontrar a una mujer Que me diera su cariño y todo su querer Te doy gracias a Dios por haberte conocido Te doy gracias a Dios por haberte conocido Al fin encontré el amor que yo nunca he sentido Un amor tan sensual, apasionado y divino Te doy gracias a Dios Por haberte conocido Te doy gracias a Dios por haberte conocido